hola chicas buenas tardes hoy les voy a compartir este un trabajo de una flor de cipasuchis si espero les guste vamos a hacer un poquito como que más muy rápido yo este ocupe este molde de minis esta hojita que es esta y también el de primavera que es este de primavera y el de silvestres esos son los moldes que se van a ocupar para hacerlas vamos a difuminar esto es el color rojo nada más el círculo del medio de los dos lados en dos lados para que nos quede de esta manera vamos a termodeformar para hacer un poquito más rápido así ahí está ahí está esta hay que difuminar con yo la define con verde bandera para hacer el cépalo de la de la flor una hojita ahí está yo ya me adelanté ya hice algunas aquí está aquí está aquí está aquí está y la presión Ahora vamos a cortar. Ahora vamos a cortar la hojita, nada mala de abajo. Aquí está. Yo le hice unas pequeñas aberturas en los lados para simular más la hoja. Y le pasé con mi planchita. Toda la hojita para que se alzen las hojitas. Ahora vamos a cortar las hojitas. Y la flor. Igual vamos a pasar por las puntitas y vamos a torcer. Voy a cortar un poquito. Solo las puntitas. Ahí está. Estas vamos a cortar. 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 Gracias. Ahí está, muchachos. Le metemos la tijera un poquito más hacia abajo para que abra a la hora de armar, no nos cueste el trabajo. Gracias. Y la moldeé igual con la plancha de la mera puntita. Calentamos y torcemos. Calentamos y torcemos. Todas, todas. De esta manera, ahí está. Calentamos. La que utilicé como esta, que es esta. Las dos primeras las hice pétalo por pétalo, así. Las torcí y las corté pétalo por pétalo. Y la otra la corté a la mitad nada más. Así. Nada más. Estoy utilizando este alambre del galvanizado número 20. Ajá. También hice una tira como esta, del tamaño del foamy la corté. Le corté por tiritas y la difumine igual de rojo. Así, de esta manera. Y vamos a tratar de levantarle el ocio. Y vamos a enrollar. Este va a ser el centro de nuestra flor. Vamos a enrollar. Vamos a enrollar por aquí. Creo que... Yo creo que con la mitad está bien. Ajá. Con la mitad. Y metemos el alambre. Y doblamos. Doblamos el ganchito. Para que se despeluquen un poquito. Así. Ajá. Ahora vamos a ir pegando. Pétalo por pétalo. Aquí. 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 Así. Aquí. Acuérdense que son dos florecitas las que corté pétalo por pétalo. Todas se las vamos a poner, una se la vamos a poner al derecho, así, así, y las otras vamos a poner al revés, ya las de la segunda vuelta. Intercaladitas. 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 así vamos ahora vamos a meter estas corte a la mitad acuérdense que igual fueron cuatro primero el derecho y los que siguen los vamos a meter al revés gracias Ahí está, ahí va Estas ya las vamos a reter completas La agujeramos por el medio Y la colocamos Aquí Vamos a pegar Aquí Aquí Vamos a apretar un poquito Ahí está Ahora la otra la dijimos al revés Vamos a meterla al revés Para irla intercalando Así Vamos a irle metiendo una y una Una y una Para que quede pachoncita Y se vea bonita Ahí está Ya la última Y ahí según como la quieran De pachoncita De gordita Pues ya son los El tanto que le van a meter De hojas Miren Que bonita Ahí está Ahora vamos a meterle El cepalito Igual agujeramos en medio Para meterle El cepalito De la flor Ahí está A ver Si alcanza A ver Ahí está Ahí está Ya vamos a poner tantito floratel Espero les guste la idea Puedan hacerla Solo para Día de muertos Vendan sus coronas Sus arreglos Macetas Este Compartan los videos Para que Más gente aprenda Este Voy a tratar de Tenerle siempre algo Algo Nuevo Bonito Este Que puedan aprender Algo con la temporada La otra semana Vamos a hacer Nochebuena Para que ustedes La vayan practicando También Porque ya menos Se llegan Esas Esas fechas Si Bueno Esta es la florecita Vamos a ponerle Las hojitas Para las hojitas Este Voy a ocupar Alambre Forrado Alambre Forrado Este que venden Ahí Este Y las mercerías Empezamos Igual Aquí Pegando las hojitas Yo solo hice Unas poquitas Ustedes pueden hacer Este Las que ustedes gusten Con más hojas Este Según Según para que lo vayan a quedar ¿Vale? Más grandes ¿Vale? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora vamos a ponerle las hojitas. Voy a ponerle el fogate. Voy a ir reponiendo las hojitas. 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 Tengo mi página en YouTube. Compartan para que más gente aprenda. Cualquier duda. Mándenme un mensajito. Y aclaramos cualquier duda que tengan ustedes. O si quieren aprender algo. Pues igual háganmelo saber. Para que yo se los pueda compartir. Y las pueda ayudar. ¿Sí? Aquí está. Ahí subí ayer un video. Un video. Del cactus. Este. Lo pidieron. Y pues. Ahí. Ahí está. ¿Vale? Para que sigan los pasos. Bueno. Saludos a mis alumnas. Y este. Y pues gracias. Que tengan bonito día. Hasta luego.